Miller estaba dispuesto a hacer eso y Francona lo sabía y por eso lo utilizó de la manera en que lo utilizó. Y tenía un cerrador como Cody Allen. Imparable a la derecha de Odubel Herrera. Viene para la goma Jackson Flores. Cobra importancia la base robada porque desde allí anota...